Música Bueno pues vuelve a estar con nosotros Javier Calela de Agrojardín en nuestro espacio verde Javier que tal, muy buenos días Aquí estamos otra vez Javier Bueno, yo he entrado aquí, he olido a naturaleza A humedad, que esto es una gozada ver el campo tan... Me encanta porque es que es... Húmedo y el monte, ¿no? Claro que sí, el campo, el monte, vamos a prescindir un poco de esos problemas que también los ha habido Con naves, con granjas, incluso con rotura de muchísimas ramas de olivo Yo me di un paseo hacia Valdear Gorfa y la verdad es que, madre mía, pone de punto algún olivar Ha llevado una poda severa y hay mucho trabajo para recuperarlo Los olivos son fuertes Los olivos son fuertes Son fuertes También la gente ha dicho muchos pinos rotos El pino a mí la verdad es que no es una planta que me motive demasiado Hay muchos pinos en el campo Pero el campo, la naturaleza, la botánica en general, esto lo agradece que no veas Bueno, ¿qué nos has traído hoy? Porque aquí tenemos una buena colección de flores y de plantas He traído algo, pues bueno, primaveral Pero de inicio de primavera, digamos Incluso casi de invierno, que es en lo que estamos ahora, que es el alelí El alelí es una planta que muchas veces pasa desapercibida Porque florece y la tenemos que cultivar justamente cuando Parece que las condiciones atmosféricas no invitan para ello Es una planta que hay que empezar, si la ponemos de semilla, desde luego a plantarla en otoño Porque en absoluto teme el frío Esta es una de sus principales características Heladas, nieve, no le importa nada El frío en absoluto Ya puede caer la de San Quintín Que ella ahí, imperterrita, sigue con su desarrollo A poco que el sol le ha ido un poquito A poco que salgan días así un poquito por encima de los 4 o 5 grados Va desarrollándose Y en cuanto hay dos rayaditas de sol En cuanto el mes de enero y el mes de febrero Que en ese busca la sombra al perro Nos despierta un poco la primavera Ya que ya está en flor Aprovechando estas primeras épocas de bonanza Y quizás también como muchas otras crucíferas Porque el alelí es una planta de la familia de las crucíferas Que es una familia muy importante en botánica Que está muy diversificada Tiene hasta 3.000 especies 300 y pico géneros Pues son plantas que muchas de ellas Son de las primeras en florecer Y de las primeras en aparecer en primavera Porque una de sus características De muchas de ellas, vamos, es no temer el frío Concretamente, pues aquí te he traído Un manojo Para que lo veas De rabaniza blanca Diplotaxis erucoides Que está ahora mismo en perfecto estado de revista Tú fíjate lo que ha caído Eso te va a decir Con los que ha caído Y aquí está con sus florecitas blancas Claro, han caído heladas Han caído fríos Heladas severas incluso Ha caído unas nevadas impresionantes Y a mí no me ha costado Sino acercarme a Nada, a 200 metros del vivero A un bancal un poquito descuidado Y ahí que te he traído Un manojo de diplotaxis erucoides Que es la rabaniza blanca Típica de toda la vida de nuestros campos Que es una planta que a mí me encanta Porque a veces es muy fácil de distinguir ¿Por qué? Pues porque aprovecha precisamente La falta de competencia De estos meses invernales En los que muy pocos O muy pocas plantas Son capaces de soportar estos rigores Y ella se aprovecha De su resistencia al frío Para aprovechar la humedad Y el hecho de que el campo Se seca muchísimo menos Las cuatro gotas otoañales Ya la hacen germinar El invierno Las nieblas húmedas también Me imagino Las nieblas húmedas Y entonces ahora mismo Incluso después de lo que acaba de caer Tú puedes ir a un bancal Que ya está rotulado Durante el verano pasado Y encontrarlo blanco perfectamente Con sus rabanizas blancas En perfecto esta revista ¿Sabes lo que me estoy dando yo cuenta ahora mismo? Y no me viene por la vista Me viene por el olfato Ah, sí De hecho ¿Qué olor? El olor del alelí Es lo que es lo que prima Es lo que enamora Es impresionante Yo tengo aquí una misma De color blanco Sí, sí, sí Y huele Ay, qué maravilla Los colores además son así Muy suaves Son colores muy elegantes En blancos En morados En púrpuras Y alguna variedad amarilla Pero es ya casi una rareza ¿Esta que tenemos aquí por ejemplo? Esa es una En realidad Siendo estricto Se le llama también alelí Pero es un erisimum Que es también de la familia De las crucíferas Lo he traído un poco Para contrastar con ella Y ya que pertenece a la misma familia También es una planta vivaz Que eso es muy importante también Que hay que saberlo Es una planta Peremne y vivaz Que es capaz de Alegrarnos la primavera O el inicio de primavera Durante varios años Siempre esto hay que tenerlo en cuenta Porque a veces Se la trata como anual Porque además No es una planta cara Entonces se la compra Se la aprovecha durante la primavera Y se la desecha un poquito Cuando el verano A lo mejor la deja un poquito Más asustada Pero podríamos perfectamente Resguardarla Poderla un poquito Dejar que se desarrolle Que haga una pequeña Cepa leñosa Porque en una planta herbácea Tiene una cepa Un poquito leñosa Y en efecto En otoño Vuelve a rebrotar Vuelve a preparar Sus botones florales Y ahora Están Pues en flor Yo lo que me está quedando muy claro Con esta charla Que nos estás dando Javier Es que si una planta Podemos tener en casa Durante todo el año Y la tengamos así de hermosas Como estas que has traído Es el alelí El alelí Así de claro ¿no? Que sí que sí Y además Es una planta muy mediterránea ¿Es de exterior o de interior? Es de exterior De exterior Ahí sí que No podemos establecer Ninguna contrapartida Porque es una planta Eminentemente de exterior Es una planta de huerto También de maceta Muy cultivada en macetas Pero yo siempre tengo en la cabeza Los huertos así donde Muy cerca están las colas Y las lechugas Y las primeras cebollas de primavera Y en un rinconcito Siempre hay un buen macizo De alelí Dando este perfume Tan mediterráneo Tan incluso hispano-árabe Porque es una planta Que se la empezó A cultivar ya en la época De árabe De hecho El mismo nombre de alelí Procede del árabe Al-hahurí Que significa De lo mejor Ese al Ya lo dije todo Al-hahurí Significa O viene a decir Que es de lo mejor Que es en realidad Una planta pues De lo mejorcito Que tenemos en estos momentos Oye El cuidado de la misma Mucho cuidado O sencillito Si es sencillo Simplemente Si la queremos cultivar A partir de semillas Tenerlo en cuenta en otoño Ahora ya sería demasiado tarde Ahora deberíamos de tener Las plantas Pues bastante desarrolladas Y si la compramos ya En una maceta Ya muy como las que he traído Aquí el estudio Muy desarrollada Pues simplemente Darle un abonado conveniente Cada dos o tres semanas Ahora Y un riego regular Además El riego No es necesario Que sea Muy en exceso Claro Nos ayuda mucho La climatología No es como las plantas Que requieren en verano Riego diario Incluso Y a veces hasta más Según que macetas Pero la alelí Es una planta sencilla Tiene algún pequeño problema De plagas Que además Me parece interesante Resaltar Porque no son problemas Especialmente complicados De resolver Pues algo de pulgón Un poquito de Mosca blanca en ocasiones Y una de las plagas Que sí que me gustaría resaltar Porque es curiosa Es su Digamos Debilidad Hacia la mariposa de la col La mariposa blanca de la col Te he traído aquí Incluso una Una Fotocopia De una ¿Estas son? La mariposa blanca de la col Es súper reconocible Es una mariposa blanca Con algunos Mátices en negro En negro Sí Que es de las más corrientes Que vuelan a nuestra Alrededor En huertos En el campo Incluso en espacios urbanos Que se alimenta De muchas crucíferas Entre ellas La col Que por eso La pieris brásicae Que la col es brásica Olerácea Es la mariposa blanca De la col También Viene a perjudicarnos Un poquito Por nuestros alelis Bueno pues hay que tener en cuenta Esos problemas Que vamos a tener Con esta mariposa Que son especialmente complicados De resolver Con una piritrina Incluso con algo de ortiga O tabaco Si alguien es un poquito Más manitas Y ecológico Pero bueno No es una planta Complica en absoluto Bueno pues el alelí Ha sido nuestra Nuestra planta En masculino O en femenino El alelí En masculino El alelí Sería masculino En masculino Es nuestra planta Protagonista De este martes En este rincón verde Que nos ofrece Todas las semanas Javier Carrera De Arojarrit ¿Quieres añadir algo más? Bueno si quieres Es una planta Que simboliza Que eso es muy bonito La simplicidad Y la hermosura También la elegancia Pero sobre todo La simplicidad A lo mejor por eso Es un poco alelí ¿No? Se suele decir alguna vez Simplicidad y hermosura Es desde luego Algo que la caracteriza La verdad es que Las que has traído aquí Son preciosas Y unos colores además Vivos para la época De año en que estamos Javier Carrera Gracias Gracias a ti Hasta pronto Gracias